No experimenten lo que se siente que te están fogoneando Los de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me entienden, no activa los sicaros y vamos a hacer que los revienten No experimenten lo que se siente que te están fogoneando Los de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me entienden, activa los sicaros y va a hacer que no revienten Yo, saqué el rifle que voy sin rumbo Activado con el bóctel y los caminos Me dije que lo de la guerra no era real, yo Saca los fules que nos vamos a matar Esto es mi deporte, estoy cazando pa' que no me mate Hay dos carros neguviéndome en la bócerrate Negro, si son esos cuercos, no como hasta abajo Esto es Dalé, directo, los pillamos en Tabanaba No se duerman ni en la luz, en la calle está dura Yo ando en Perpau, aborrecibo, no corta la cintura Y si pillamos un puerco de estos, esto es fuerte y jura Que se nos tiene más a ver Númeras, escaparon estos puercos y andan en Catara Todos, si pasan la Galicia, los pillamos en Torre Sabana Nos fuimos al carete, voy cazando con los pacarrares Los terres del carro y hasta los pescales Y si te pillo uno de los tuyos, no le doy cabela Héctor se reporta a los sicarios de Manuela Y si la dosis de la lenda se te pasa y te enfanga Uno de los tuyos me salga Y si te pillo en la sesenta y cinco a medio cabillo Entonces vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato o te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Entonces ponte el pavo a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato o te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Entonces ponte el pavo a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato o te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Vamos a matarnos Yo salí de Carolina, estoy buscando a estos fequeros Ya mataste al boto, el buen palario, los vaqueros Si veo un fantameo, un nebuleo, algo extraño Compáis tranquilo, yo les meto acá en Catania ¿Qué pasó, corba? ¿Ustedes quieren hacer nombre? Yo no le temo a ningún hombre Negro, el uno se cierre, da un huevo en nebulosa Don, dale pa' la base, los pillamos en Barbosa Esta noche cacería sobrevive el más atunto Y tu codillo me pone en galupo Ando cambiando de peseda de los tuyos que me alumbre Esto no los comemos vivo aquí en la cumbre Vene mamá, o a mí no me queda vivo en un solo enemigo Es decir que voy a acabar contigo Te juro pues quien tú quieras que la cara yo te voy No nos activamos en la peli y nos tiramos por el morro No me cargas miedo, yo vivo entre balaceras Pa' muerto, le hago parte a algo en la encadera Está arrojando pa' plantar bateras Esto es que se tire, estamos con locura aquí en cantera No te limites, vámonos a criterio Lo de tu muerte va hacia un misterio Cuando no se sepa si te paso por encima un tren Entonces vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Entonces vamos a matarnos Ahora sí que nos vamos hasta abajo Ya no hay arreglo, me mato, te mato Yo vivo en guerra y estamos cazando Vamos a matarnos, no experimenten Lo que se siente es que te estén poneando Lo de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me entienden, no activa a los sicarios Vamos a hacer que lo revienten Lo experimenten Lo que se siente es que te estén poneando Lo de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me entienden, no activa a los sicarios Vamos a hacer que lo revienten Lo de mi bando, vos te le hacen Lo de mi bando, vos te le e te le chasando CC por Antarctica Films Argentina